¿Está grabando? Sí. Bueno, la gran pregunta es, ¿todavía tienen algún percance en la entrega de su actividad? ¿No entienden algo de la entrega de la actividad que ya prácticamente ya cerró? ¿Si hicieron, alcanzaron a hacer las entregas? ¿Aún les cuesta? Cuénteme, por favor, quien quiera comentar. ¿O sí se entendió después de mis múltiples mensajes de voz y explicaciones de la actividad? Hola, profesor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Coméntame. Profesor, pues la duda que yo tengo es con respecto a lo que dice al final de la guía sobre las redes sociales. Entonces, ahí sí es que no sé, si es que toca crearle redes sociales al video o replicarlo en las redes sociales de uno y enviarle evidencia. Ah, esa es la única partecita que me falta para la parte del trabajo escrito. Sí, porque no, la verdad, no entiendo bien de qué se trata. Bueno, listo. ¿Tienen alguien otra pregunta? Y ya la resolvemos también esta. De pronto duda de la parte de la actividad. Ya le doy respuesta a esta. ¿Hay algo? ¿Algo que ustedes digan? Si hace falta esto o no le entendí esto o algo. Por mi parte, no, profe. ¿Listo? Bueno, mucho. Bueno, entonces se puede decir que podemos avanzar. Entonces voy a aclarar esa partecita que me hizo la estudiante que me habló hace poquito, que se me fue el nombre. Pero vamos a abordar. Vamos a abordarla. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que aclarar, muchachos, que este curso fue diseñado por otro profesor, ¿cierto? Sí. Inclusive yo les hablé en un, en un, en una, se puede decir que un audio que les envié, o un podcast, que ya están acostumbrados a mis podcasts. Entonces, cada curso es diseñado por un docente, un director, que en ese entonces era el director. Él armó el curso, después se pasó a otro. Yo estuve en el principio, después pasó a otro docente. Él, cada ratito hace, pues cada, cada docente de alguna u otra forma modifica las guías, las tareas, etc, etc, etc. A mí se me fue devuelto este curso ya de acertico, que no lo había visto, y lógicamente todo está cambiado. Hablamos, hablamos de, de las actividades como tal. Y veo, con, que era lo que yo les decía, de pronto las actividades sí están bien como tal, pero no están muy bien especificadas en la guía. Algunas de las actividades. Por eso yo creo que fue el choque en esta segunda actividad, porque, pues, me la pasé, fue como explicando bien qué hacer, porque cuando leíamos la guía, pues, nos pasaba lo que le pasó a la compañera. Y a muchos en casi toda la actividad, que decían, profe, pero no entendemos, es o no es, eh, eh, individual, es o no es colaborativa, en la agenda sale que es individual, en el, en la guía dice que es colaborativa. Entonces, no entendemos esa partecita. Entonces, ya, bueno, se hizo, se hizo lugar a esto, pues, es claro que la actividad tiene como dos partecitas. Entonces, una parte, que sí, en cuanto a la entrega del mapa conceptual que tenían que hacer, en cuanto a, al video, era de manera individual. Pero otra partecita, que se tenían que reunir ya como grupo, era, eh, pues, ya tener claro qué es lo que iban a hacer y que, cómo lo iban a estructurar, eh, su trabajo como tal, ¿cierto? Bueno, un trabajo, eh, mancomunado, en grupito, ¿cierto? Donde estaba, pues, el título del tema, el tipo de multimedia, otras medidas, pues, que iban a producir. En este caso, iban a estar haciendo un video, pero van a llegar a la conclusión de construir un, eh, un, un trabajo final, que es una página en internet. Se puede decir, o un blog, o un Wix. Pero, la idea de este curso, cuando se creó en su principio, es que cada uno hiciera contenidos digitales, ¿cierto? O multimedia, o multimedia específico. Es decir, en este caso, yo voy a hacer el video. Y que ese video lo compartiera y lo prestara para después ponerlo como en una gran, eh, por así decirlo, colchón. O ventana, para que la gente vea ese producto audiovisual. O ese producto transmediático. O ese producto, eh, de sonido, de podcast, etc. Entonces, la idea, muchachos, era esta en un principio. Si ustedes miran esta actividad, ahí es donde estuvo el error. El miedo de, bueno, pero yo tengo que hacer un tema, o cojo mis temas solo y empiezo a subir. O qué es lo que tengo que hacer. Pues, la idea era que ustedes se acuerdan que en el primero cada uno ponía un tema y lo mencionaba. Después ya se escogía entre todos un tema. Y sobre ese tema, pues, ustedes ya hacían el contenido, eh, o el multimedia. En este caso, pues, el video que es el que tiene en concreto. Entonces, se tenía que hacer el video. En la parte final que dice la compañera de las redes sociales, es simplemente mencionarla. O sea, no es que, no es que, no, que, que las tengan que hacer ya. Es simplemente, si ustedes dicen, los medios incluyen web y redes sociales, ¿cierto? Que dice que compondrán su producto. Esas, esas redes sociales, ¿cuáles podrían ser dentro de ese producto audiovisual, cierto? Y dentro de todos estos contenidos que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo, hagan de cuenta que contenidos digitales, ¿sí? Estos son contenidos. Estamos haciendo un video que habla sobre un tema en específico desde mi visión individual. Es decir, desde la visión de Carla, desde la visión de cada uno de ustedes. Pero a un tema en específico que cada uno dio el aporte. Es decir, nosotros escogimos el medio ambiente. Entonces, Marta habló del medio ambiente, de su forma, con su, como ella construyó y quiso hacer su narrativa. Lo mismo que Juan Felipe, lo mismo que Carla, lo mismo que Andrea. Pero el tema principal, porque el que escogieron de todos los que propusieron en un principio, ya debe haber uno en base, ¿listo? Y de ahí sí crean ese contenido digital. Esa era la idea, ¿listo? Entonces, por eso el video es individual, pero cada uno toca el mismo tema, aunque no la misma mirada, se puede decir. Y la misma narrativa. Esa era la intención. Bueno, entonces acá simplemente es que como grupo se proponga y diga, bueno, si vamos a hacer una página web, entonces, ¿qué es lo que le vamos a meter? ¿Qué redes serían chéveres para darle un contenido y generar tráfico a ese espacio y poder vender nuestro espacio multimediático? Entonces, vamos a meterle, no sé, algo que esté en furor, vamos a hacer unos TikTok, vamos a hacer un TikTok propio para el tema, vamos a hacer un Facebook, vamos a hacer un Instagram, que son como los más concurridos, se puede decir. El Twitter de alguna u otra forma quedó rezagado por tal y tal, aunque en algunas esferas y en algunas cosas, en algunos temas en específico, nos podría funcionar el Twitter, ¿cierto? Como tráfico y como hablando de red social como tal, pero pues hay muchas otras, ¿no? Ahora vamos a utilizar la plataforma YouTube que nos genera o va a ser Vimeo o que vamos a utilizar para mover, por ejemplo, un contenido, ¿sí? O vamos a utilizar tal herramienta. En este caso es, ¿qué se va a hacer? O sea, lo que va a incluir en la web, cuáles son las redes sociales que comprendrán ese producto multimediático. Es decir, como esa hub digital, una hub digital, dan de cuenta que es como una página, por así decirlo, que donde viven, se puede decir, cada uno de los productos transmediáticos o multimediales que hay. Es decir, videos, fotografías, todo lo audiovisual, podcast, enlaces para programas de radio, audiolibros, poemas sonoros, radionoveras, porque podemos hacer uso también, traer formatos antiguos en la radio, y volverlos a traer, pero ya más digitales, puedo utilizar cómics, puedo utilizar memes, puedo utilizar videos, y o sea, todos estos elementos son contenidos que nos van a ayudar a construir ese espacio, ¿sí? Y en las redes sociales, esto nomás, no sé, una línea de atención, inteligencia artificial, de pronto ustedes se pueden encontrar un juego, algo didáctico, educativo, pueden traerlo, o sea, son muchos elementos que convergen dentro del mismo espacio. Por eso les dije yo, como un colchoncito, una ventana para mostrar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y ya, el contenido que tendrá cada espacio, entonces, digamos, vamos a hacer esto y este contenido va a ser de esta y de esta manera. El impacto que se espera con este producto, entonces, yo quiero hacer un producto o un ajuste digital que genere un impacto educativo o que ayude a la información, a dar la información o ampliar la información, o que genere, sí, o sea, ¿cuál va a ser ese impacto como tal? O sea, básicamente, esas vendrían siendo como, o sea, solo es pronunciarlas y anunciarlas, no es hacerlas, por ahora no se deben hacer, ¿vale? A la compañerita, es simplemente mencionarlas como, mira, yo creo que vamos a hacer esto y esto y esto, pues como grupo, porque como si bien dicen, se entrega uno por grupo, que es una de las tareas que hice, y se entrega uno por grupo, ¿cierto? Se dice, bueno, revisan como los periodos multimedia y todo eso que es la parte individual, y después se entrega un trabajo por grupo, es decir, que lo que reúnen entre todos es el mapa mental o conceptual, ¿cierto? Sobre qué son los géneros audiovisuales, en este caso la animación, el gameplay, el tutorial, todos estos elementos son narrativas web y medios tradicionales y géneros que pueden ser utilizados dentro de nuestra narrativa audiovisual, ¿cierto? Entonces, y hablando audiovisuales, separando la palabra audiovisuales en dos, audio y visual, como dije, pues aquí hay muchas otras cosas, animaciones, gif, ya hay muchas más cosas que inclusive las que se mencionan, Nacho. Entonces, lo que sí tenemos que, de alguna u otra manera, es tener claro qué es lo que vamos a empezar a desarrollar y dónde lo vamos a poner, eso sí ya se hace en grupo, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una web? ¿Vamos a hacer un videojuego? ¿Vamos a hacer una app? ¿Sí? Digamos, no vamos a tener la posibilidad de pronto de aprender Adobe XD, por ejemplo, que es un programa para hacer interfaz, ¿sí? Me gustaría de pronto para un futuro, si me dejan este curso, igual yo lo voy a acreditar así, para el próximo, la próxima semestre es realmente, por ejemplo, llegar y ver toda la casa de Adobe, Adobe Audition, que es un programa de radio, para hacer radio, para editar sonido, para remasterizar, para ETC, Adobe Premiere, para ver video, y un Adobe Adobe XD, que es para interfaz de cosas, es decir, yo puedo utilizarlo por una interfaz de una app de un celular, yo puedo hacerlo por una interfaz de un videojuego, o puedo hacer una interfaz muy parecida al Wix, es decir, todo ese espacio del Wix, donde dice, agregue aquí una foto, ponga aquí un audio, cambia acá un elemento, que es como cuando uno utiliza el Wix, o estos blogs que ya están preterminados, esas funciones, y esos espacios para jalar, poner, poner, lo que yo quiera, eso es una interfaz, entonces, de alguna u otra manera, pues uno puede proponerlo, o sea, uno tiene que tener claro, es donde, que es lo que yo quiero hacer, o yo quiero hacer de pronto una animación, y que esta animación tenga unos enlaces, tales de que si yo oprimo este enlace, entonces ese me va a llevar a una página, o a un blog, donde yo puedo darme más información, donde están mis redes sociales, donde están, o sea, hacer todo lo que es los transmedias, y los multimedia, o sea, dentro del transmedia, montar un multimedia, si me hago entender muchachos, esa es la función del curso, es decir, como hago un proyecto digital, un proyecto digital, donde interactúen, una serie de contenidos digitales, uno los voy a hacer como videos, otro los voy a hacer como un podcast, otro los voy a hacer como una animación, otro voy a hacer una especie de animación en 3D, otro haré una IA, que es lo que yo les estaba diciendo, porque ustedes saben que hay IAs que son gratuitas, que se pueden incorporar, inclusive yo puedo incorporar dentro de mi página un chat GPT, que es gratuito, y que le hagan unas preguntas básicas, como pregúntale a chat GPT tal cosa, o haz el siguiente juego, entra al chat GPT y pregunta cuáles son las características para el cuidado, o lo que se debe tener para el cuidado del medio ambiente, o conservar la zona geográfica de la Amazonía, o de Gali, entonces ahí pum 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 pum, la inteligencia artificial le responde, por ejemplo, podríamos ligar a nuestro proyecto digital, o a ese espacio, que es el que mencionan allí en esa última partecita de la guía, una IA, o sea, está abierto a que ustedes propongan y se inventen espacios donde converjan los multimedia, y los multimedia allí pegaditos, listo, o sea, ese producto que es, y lógicamente que definan cuál va a ser ese impacto, que es lo que ustedes quieren con ese espacio, supongo que visibilizar, visualizar, informar, educar, cuál es ese fin último que ustedes desean, listo, esa es la partecita que sí se hace grupal, y a la individual, pues ya son los contenidos como tal, porque pues no entre cuatro o cinco no van a hacer un videíto, no, cada uno hace un videíto y aprende a hacer el videíto, así sea chiquito, cuatro minutos, cuestión de que diga, listo, yo le metí y pude hacer un cromita, yo no sabía hacer cromas y este señor me puso a hacer cromas, y aprendí a hacer cromas, más tarde me va a servir, por eso es la parte de Adobe Premiere, que puede que no sea Adobe Premiere, podía ser en cualquier otro programa, pero que ustedes si tuvieran una base y digan, listo, vamos a, ya sé hacer por lo menos un videíto y le puedo hacer un croma, ya sé hacer un subtítulo, a ponerle subtítulos, ya sé que los videos tienen musicalización y efectos sonoros, y que hay una voz en off que también puede acompañarlas, ya puedo colocar animaciones, gráficas, GIF o GIF o Flash, que estas animaciones en Flash, a Flash es el programa, que puedo utilizarlo allí, vanes de información, créditos, eso me va a generar a mí saber que dentro de los audiovisuales yo tengo otros elementos propios de un lenguaje audiovisual que me ayudan a construir y a generar también una narrativa y una intencionalidad de, así sea, un minutico en cuatro minutos, ¿sí? O sea, que todo contenido digital que vemos, así sea, montado en redes sociales, ese videíto de dos minutos, tres minutos o cuatro minutos, tuvo todo un proceso de posproducción, pero antes uno de preproducción, donde se dijo qué es lo que se va a mostrar, qué es lo que voy a hacer, cuál es el tema, y después ya el proceso de producción, la grabada, la captura y ya posproducción, edición y finalmente divulgación, que es lo que se vendría a hacer, o sea, el manejo por redes sociales o por el espacio que yo quiera construir, ¿listo? Entonces, que eso quede súper claro. Claro, hasta ahí muchachas, ¿tienen alguna otra pregunta o algo así que de pronto no hayan entendido? Para que así que sepamos qué es lo que hay que entregar. Lógicamente, este trabajo, como digo, es uno por grupo, era el que pasó, que he estado dando también oportunidades para que los entreguen tarde, en el sentido de que se puedan reunir y decir, listo, vamos a entregar esto, vamos a... Venga, yo recopilo todos los videos de mis compañeros, envíenme los links, yo los pongo acá, pupupupo, que los montan en un canal de YouTube, que eso lo expliqué en la primera web cómo se montaba. Entonces, ustedes van, lo encaraman allá y me pasan el link y yo los voy a juntar todos. Pásenme sus mapas conceptuales, yo los pego en uno solo y la partecita del grupo es, venga, muchachos. Entonces, acá ya en la partecita de justificación, de proyecto, de elegir las redes, cuál vamos a elegir, qué vamos a hacer, pensemos como grupo, ta, 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 listo, ya. Y ese trabajito coge y lo cuelga la persona que decidió o que decidieron también, porque es consensuado, como la representante que va a hacerle el cargue del trabajo como tal, o que va a hacer la entrega individual, se puede decir, pero que es grupal. ¿Listo? ¿Claro? ¿O hay alguna duda? Para ya... Claro, gracias. ¿Listo? Claro, gracias. Listo, muchachas. Entonces, ahoritita vamos a irnos a ya la actividad que se viene, porque se supone que si nos vamos a agenda... Yo les estoy compartiendo en pantalla, o me emocioné mucho explicando y no compartí pantalla. Creo que no. Ya de tanto... Me emociona tanto poder explicar que... Que no compartí. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí, pero... Bueno, agenda, agenda de cursos multimedial. Vamos a ver la agenda de cursos multimedial. Estamos hoy por hoy en la tercera actividad, ¿cierto? O sea, la segunda, que es la que le acabo de explicar y que he dado tiempo para que me entreguen aquí. Ustedes pueden ver correos que me han... Pidiéndome favores y tareas que están atrasadas. Y muy seguramente los que no han terminado la actividad y que me han pedido que por favor les ayude, me van a entregar... Supongo que de aquí al lunes ya por fin la actividad 2 para que yo me ponga a calificarlas y ya les dé la nota. Porque pues yo tengo hasta el 2 de octubre para ya darles la nota de esta segunda actividad. Y hoy por hoy, siendo hoy 29, o sea, hace ya un tiempito, comenzamos la actividad de... Pues ya la de la unidad 2, que es la tercera actividad. Empezó el 25 de septiembre. O sea, que ya llevamos tres días de ejecución y cierra el 22 de octubre. Es decir, hace faltan 23 días para que se termine esa actividad. ¿Cuál es la actividad? Vamos por ello. Vamos a mirar cuál es la actividad que vamos a entregar en este tercer corte, se puede decir, o tercera actividad. ¿Listo? Pues la descargamos. Ya están abiertos los foros. Si les aparece visible a las que están aquí. Si no les aparece visible o a alguien que vea más tarde esta web. Si no les aparece, por favor, escríbame, llámeme, dígame, profe, mi grupo no se ve visible. Porque, pues, extrañamente, en la primera tarea, a unos sí se les vio el foro, a otros, ¿no? Entonces, me quedé extrañado, porque uno cuando abre un foro, muchachos, ese foro es simplemente... Se hace de una. Por ejemplo, digamos, abramos un... Para que se encuentren que no es mentira lo que les digo de los cursos que dicto. Comunicación audiovisual, narrativas digitales, producción audiovisual y diseño multimedia. Todos estos cursos a mí me toca listarlos, es decir, acreditarlos, para pasarlos para el 16.1 del otro año. Y actualmente, pues, mira los cursos, ¿sí? Que están montados en el periodo que tengo que calificar. Bueno, bueno, bueno. Hablando ya como tal del... ¡Olé, ole, ole! Del curso. Vamos a... ¿Qué partecita iba? Aquí. Ya cerramos la agenda. Acuérdense, 23 días. Vamos a ver la actividad. Pero si ustedes no entienden algo, por favor, si no aparecen, pues me dicen, porque se necesita el foro para que ustedes interactúen, para que ustedes charlen. Pero uno cuando abre el foro, muchachos, como les digo, si quieren pensar en lo que yo iba a hacer, voy a abrirles de una vez el foro 4. Digamos, si yo abro el foro 4, que es ya el avatar, acá yo, pues, cojo un grupito, que digamos es el grupo 1. ¿Cierto? A este le digo que voy a añadir un nuevo debate. Acá le coloco el texto y aquí le coloco todo lo que es, pues, la intro o la explicación. Y aquí en avanzadas, uno llega y coloca y le dice publicar una copia para todos los grupos. Es decir, que ya todos los grupos, no es que tenga que entrar uno por uno. Por eso me hace extraño que si hago esto, pues, que unos queden y otros no, porque eso no pasa. Pero si está pasando, pues, eso hay que reportarlo a nivel nacional. O, mire, entonces, algo está pasando con el curso, no está cargando correctamente. Porque, pues, entonces, ahí sí yo prefiero hacer foro por foro, ¿cierto? Grupo por grupo cada foro que poniendo, pues, por eso nos pusieron hasta los docentes. Cosa que no tenemos en la retroalimentación, porque si nos toca meternos en cada uno de los foros para poder calificar. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahí les expliqué esa partecita. Entonces, vámonos a la guía. La guía de la tercera actividad. Paso tres, plan de producción, Adobe Audition. ¿Cierto? Entonces, aquí en Adobe Audition, ¿me están escuchando bien? Voy a preguntar esto, porque después resulta hablando solo o no me escuchan. Si no me escuchan, escriban también ahí en el chat para yo poder seguir hablando. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Están escuchando bien? Muchachos. Sí, señor. Fuerte y claro. Ah, bueno. No me asusten, no me asusten. Yo dije, ay, ahora quedo hablando solo. Bueno, muchachos. Bueno, entonces empezamos acá. La primera actividad, ustedes ven, miren, ahí dice que hay que leer estos contenidos de la unidad 2 de una manera individual, ¿cierto? Y grupal, o sea, que entonces mira que se hace individual y grupal, así como la actividad anterior. Hay una cosa que es, yo de manera individual voy a leer la unidad 2, o sea, que ya pueden ir adelantando eso sin necesidad de su grupo. Dos, ya como grupo organizan un plan de producción para el proyecto, ¿cierto? Es decir, aquí ya ustedes van avanzando, como ustedes ya avanzaron en la actividad pasada, ¿cierto? Para dónde es, qué es lo que quieren hacer, etcétera, cuál es la web. Aquí ustedes ya se reúnen, es hacer el plan de producción, es decir, quién va a hacer, cómo lo vamos a abrir, qué herramienta vamos a utilizar para ir haciendo, vamos a hacer un Wix, entonces, ¿quién va a abrir el Wix? ¿Quién va a abrir el WordPress? Nosotros vamos construyendo, haciendo, ¿quién va a abrir las redes sociales propias para esto? ¿Sí? ¿Cómo ligamos nuestras redes? Porque yo a veces doy muchas recomendaciones, es hacer redes sociales propias para el proyecto y finalmente, desde nuestras redes personales, que eso sí ya queremos, es mover esas redes de ese proyecto, cuestión de que generen tráfico, de que generen like, compartidos, etcétera, cosa diferente a utilizar mi red propia personal para yo montar un proyecto digital dentro de esa misma red, porque, pues eso son, muchos no lo ven y, pues eso es ya personal, eso no, es diferente, ¿cierto? Las dos cosas son muy diferentes, entonces es bueno que ustedes si van a hacer redes, hagan redes propias para el proyecto y que las muevan, que las jalen desde sus personales, más no, que utilicen sus personales para hacer el proyecto, para ya montar ahí el proyecto, ¿listo? Claro, hasta ahí ven esa partecita, bueno, entonces el grupo ya se organiza ese plan de producción para el proyecto, que es producción multimedial, donde, ojo, ustedes van a mostrar esos productos individuales que cargarán en este espacio, ¿cierto? ¿Qué productos? Pues aquí ya vamos cargando los productos que hicimos, ¿qué hicimos? Los videos, entonces acá vamos montando los videos, ¿cierto? de incluir etapas de creación, de desarrollo, de todos los medios y aplicaciones que usarán, entonces yo voy a utilizar Wix, o yo voy a utilizar un Corel, o yo voy a hacer unas imágenes en Paint, o Paint, y también de ahí voy a hacer unos memes y esas herramientas las voy a utilizar y las voy a, ese resultado, esos memes los voy a subir, o sea que ustedes van a empezar a construir o utilizar herramientas, en este caso, entonces, colocan qué aplicaciones y qué medios van a utilizar, así como la planeación y la realización de los contenidos que producirán para su proyecto multimedia, ¿esto qué quiere decir? Profe, eso quiere decir que nosotros ya no solamente vamos a montar el video, vamos a ver, porque como no podemos hacer todo de una, en una tarea, porque de pronto se saturan, entonces hicimos un video y ese es el que ustedes construyeron y armaron, ya tenemos video, ¿cuáles son los complementarios del video? Imágenes, fotos, memes, gráficos, infografías, eso ustedes los pueden empezar a desarrollar, cada uno que se reparta y diga, bueno, yo hago memes, bueno, yo hago fotografías, no, mira, yo hago un álbum, mira, yo hago una presentación que la podemos compartir allí también, en otro espacio que no sea un PowerPoint, pero que sea virtual y que lo lleve allá, mire, yo puedo hacer una imagen y la puedo poner con hipervínculos para que me lleve ahí y la podemos poner dentro de ese espacio que vamos a crear, o sea, le vamos a hacer un complemento, ¿listo? Entonces, ¿cuál va a ser esa planeación y cómo van a ser esos contenidos que van a poner allí, en ese espacio o en ese proyecto multimedial, ¿listo? Ojo, el grupo de diligencia a la siguiente tabla de producción en un archivo de Word que ustedes lo van a encontrar y lo van a descargar en la unidad 2, en el entorno aprendizaje, ¿sí? Y acá, en este entorno, encontrarán el documento con el nombre de tabla anexo 1. Entonces, abramos y miremos si eso está. Entonces, abrimos la tarea 3, abrimos donde bajamos la guía y debe decir anexo 1. Observemos si hay anexo 1. Entonces, descargamos esa tablita y esa tablita es la que vamos a abrir. Tararán, tarán, y la vamos a diligenciar. ¿Listo? Habilitar edición y aquí es donde vamos a hacer cuál es el medio, cuál es ese tipo de contenido que yo voy a poner, una descripción, quién es el líder responsable del grupo, cuáles son los participantes, es decir, los otros miembros del grupo, cuáles son los recursos que tienen, profe, yo tengo un computador, yo tengo una grabadora, yo tengo ta, 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 y cuál va a ser el cronograma para entrega. Ustedes mencionan aquí un cronograma de entrega. Bueno, entonces, fulanita se compromete que dentro de tres días va a ser la entrega de unos memes. Listo, perfecto. ¿Cuál va a ser ese cronograma de ejecución? Y fuera de eso, el macro proyecto. Aquí vamos a tener un adelanto, en la segunda vamos a tener, en la otra fecha vamos a hacer ya el proyecto y finalmente va a coincidir la entrega del proyecto con la entrega del curso que va a ser tal día. Sí, o sea, van a hacer un cronograma para eso lo van a repartir. Acá, ustedes ven una muestra ya está puesta, diligenciada para que tengan ejemplos. ¿Listo? Ejemplos, mira, un video, producción en YouTuber de cuatro minutos, ¿cierto? Que fue lo que ustedes hicieron, el líder, pues en este caso, pues hay un ejemplo allí de Mario Sermento de Pulveda, el ejemplo del grupo, recursos, celular, cámara de video, computador para edición, software edición y el cronograma. ¿Listo? Este es para YouTube, por ejemplo, pero mire que hay Facebook y hay página web, ¿sí ven? O sea, ahí es diferentes espacios y cada uno va a ser también, va a haber un responsable, porque entonces, acá Mario Sepúlveda es el que va a ser el canal de YouTube, pero los participantes y que van a ayudar a generar contenido para ese canal de YouTube, es Aníbal Magal y tal, a mando del líder. Lo mismo va a ser para el Facebook o lo mismo o para las redes sociales o lo mismo para la página web. La idea es que ustedes se repartan, esto de alguna otra manera me va a permitir a mí entrar y ver en el grupo quién es el responsable de cada uno de los contenidos y de los espacios para la construcción de esa página o de ese proyecto multimedial. ¿Listo? ¿Claro hasta ahora o cómo vamos, niñas? Cuéntenme cómo vamos. Si no tienen dudas, no digan, no se queden calladas, denuncian. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Día de dos. ¿Listo? Entonces aquí vamos ya chuleado. ¿Sí me están escuchando? Pues digo. Sí, profesor. Ah, bueno. Entonces, porque después no la entienden y es mejor que entendamos la actividad. Entonces aquí ya podemos entonces observar la tabla de contenido es el llenado como ya se les explicó, el llenado como tal de la actividad. Acá está el cuarto punto que es el archivo de ser entregado por todos los pertenecientes al equipo en el entorno de la visión. Quiere decir que ese anexo y ese trabajo final no se entrega uno por grupo sino todos lo hacen, hacen la entrega individualmente. ¿Sí me escucharon? O sea, aquí no hay un recopilado de nada sino que ese cronograma si sea el mismo cronograma para fulanito, 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 que somos pertenecientes del mismo grupo así sea el mismo lo comparte en el entorno de evaluación. ¿Listo? Claro, esa partecita es súper clara porque van a decir profe, pero entonces que fulanita recoja todo y lo monte así como el anterior. aquí todos lo montan así sea el mismo cronograma y las mismas estipulaciones de cada uno. ¿Sí? Y el desarrollo, pero lo montan de manera individual. Los estudiantes de manera individual reconocen el programa Adobe Audition que es para eso la próxima clase. Yo voy a hacer una web, se puede decir que un encuentro donde les explique qué es el Adobe Audition. No vamos a esperar de pronto hasta la tercera web sino que de pronto saco otra web como para que ustedes aprendan del Adobe Audition y que podamos mirar cómo se maneja el Adobe Audition para editar pero que si no tienen Adobe Audition ¿cierto? Así como no tuvieron algunos Adobe Premiere puedan en línea utilizar programas de edición en audio para poder sacar un audio con unas características específicas. ¿Listo? Ustedes para hacer ese audio deben escoger entre estos géneros que aparecen acá. ¿Listo? Estos tres géneros de radio. Uno puede ser un musical el otro puede ser ya más informe periodístico y el otro ya es un dramático. Esos son tres géneros periodístico, dramático, musical. Aquí ya decimos en cuanto a radiofónicos periodísticos ustedes pueden hacer una noticia pueden hacer una entrevista en dramático en dramático pues pueden hacer una radionovelas o pueden hacer una cuña o pueden hacer algo más como una historia de ficción o un audio de ficción una lectura ¿sí? Eso podrían hacerlo y ya en musical pues puede contener varias secciones de noticias concursos spot publicitarios o capítulos de radionovela entrevistas rankings musicales Ahora, ¿cuál es la construcción de ese audio? Así como en la antigua tarea había una columna vertebral para poder hacer el video es decir unos ítems claros que el croma que los subtítulos que te dé aquí hay unos ítems claros para hacer el audio que es voz en off es decir debe aparecer su voz su voz debe aparecer una musicalización la musicalización es banda sonora música que lo acompañe sonidos ambientes de allí aparecen lo que son los FX o los efectos sonoros es decir los sonidos que de alguna u otra forma complementan a la música y a esa narración que se está haciendo en voz en off y si ustedes miran y volvemos aquí a estos géneros y volvemos a todos estos elementos a las noticias a las entrevistas a las cuñas a las radionovelas tienen estas características tienen una voz en off que es principal que es la que habla y la que dirige una musicalización y unos FX es decir que vamos a hacer mezcla de sonidos para generar un muy buen audio lógicamente si vamos a hacer unas noticias ustedes saben que hay noticias de de pues se puede decir que de noticieros radiofónicos donde tienen unas cortinillas donde tienen una música que acompaña el que va diciendo la noticia o la entrevista cierto que se complementa con la entrevista entonces allí hay varios elementos que tenemos que ir como empezando a mejorar o tener claro de ahí es el por qué quiero enseñarles así como les hice una web enseñándoles Premiere perdón ahora les he enseñado Audition que es el de sonido listo cómo limpiar un sonido cómo mirar las curvas de sonido cómo mezclar de un sonido a otro cuáles son los diferentes canales que aparecen y cómo yo pienso hacer una mezcla eso es lo que yo necesito y lo que se les va a enseñar vale pero por ahora para mí es que les quede muy claro la actividad y cómo es la que tienen que ejecutar por eso decir que hoy la web fuera meramente explicativa de la actividad porque la clase pasada fue un poquito explicativa de la actividad sí pero hicimos más a INCO fue al programa y a la utilización y cómo iban a hacer las mezclas y hacer la muestra y por eso dejamos mucho espacio a esas preguntas de la actividad y hoy por hoy pues inclusive todavía están haciendo preguntas para entregar la actividad entonces me parece que si ya tenemos claro cómo se ejecuta la actividad ya lo otro se empezara a mirar a ver a decir bueno yo ahora qué voy a hacer voy a hacer una radio novela voy a hacer una cuña voy a hacer una ficción sí porque esto como la tarea actividad este pedacito del audio pues si lo hacen solitos sí es decir que hay una parte grupal y hay una parte individual grupal ya saben cuál es e individual pues son estos los dos productos que ustedes van a empezar a encaramar allá en este caso estos audios sí la voz principal la musicalización fx que son los ítems que o las características que debe tener ese audio que ustedes van a construir ¿listo? cada uno ya decidirá qué audio va a entregar si va a ser una noticia una entrevista etcétera listo claro hasta ahí para que sigamos con el punto 7 profe dime ese audio tiene que estar relacionado con el tema seleccionado ¿sí? sí tal cual o sea la idea es que ustedes siempre tengan un tema en específico si ustedes miran si ven que acá no les digo yo un tema vamos a hablar todos sobre tal cosa no o sea cada uno dice ustedes ya escogieron un tema que es el tema lógicamente cultural etcétera o sea que tengo un arraigo cultural pero ustedes ya dentro de ese arraigo cultural pues está abierta a muchas cosas y ustedes escogieron un tema en específico y ese tema en específico pues hicieron diferentes visiones en el video ahora quiero que hagan lo mismo pero en la radio es decir con diferentes formatos a un mismo tema pero desde diferentes narrativas y pensamientos pero utilizando en este caso los audios ¿sí? sí ahora ya me quedó claro listo ya porque se asustó y dice ay no ¿ahora qué me pongo así? no lo que pasa es que digamos las webs de la bueno la web conferencia pasada no pude ver ni la grabación ni la otra entonces yo lo hice en base a la guía pero no del tema principal no del tema seleccionado y creo que mis compañeros también quedamos como en la misma y el audio y porque no oyeron la web o porque no no escuchan los audios que yo envío donde les explico porque eso lo he explicado como lo expliqué como unas tres veces o más pero créanme que a veces el tiempo es un poquito escaso y la clase pasada sí fue un poco compleja pero bueno ya quedó claro es lo mismo que la clase pasada este es el mismo trabajo sino que lo único que cambia es el formato y el contenido que van a entregar y lógicamente aquí ya antes como que mencionaron así una estructurita pero aquí sí ya hay responsables aquí ya hay entregas aquí ya se empieza a construir el proyecto digital independientemente de este audio que es un elementico un elementico más que se va a poner en ese espacio pero como les digo ustedes pueden colocar muchas cosas más pueden poner una música una canción o una lectura de un poema o sea independientemente de esto que van a enviar ¿cierto? o sea es un proyecto digital final ustedes tienen que digamos como que adornarlo un poquito más o sea no es que llegue a ver llegamos a final a sustentación o que me entreguen ustedes al trabajo final profe ahí le envío mi proyecto y yo ahora el proyecto de ahí cinco audios cinco videos y cinco animaciones en 3D porque eso fue lo que vimos en clase no o sea esto fue lo que vimos en clase de la ejecutabilidad de poder producir lo que se llama diseño multimedia diseñar un contenido digital pero también en cuanto a la a la el diseño o la dimensión que es mucho más grande que es un proyecto digital que es un una página o que es una animación o que es un videojuego o que es una app pues esto tiene que estar más complementado tiene que tener varios elementos que le ayudan a realzar ese ese eso ese contenido que ustedes están construyendo no los cinco audios solamente los cinco videitos o los cinco animaciones que me hice en 3D o que traté de hacer en animación 3D listo o en 2D digamos quiero que ustedes digan bueno metámosle acá a esto o sea que cada uno se reparta por eso está la función de ese anexo 1 que cada uno tenga como una responsabilidad y lógicamente si hay un líder pero hay otros que también están ayudando a hacer el contenido o sea líder hace ordena y y no es ordena de mandar sino ordena de cuadrar y lógicamente de recordar de organizar eso y de y de decirle a los chicos chicos que vas a hacer tú no pues yo voy a hacer unos memes listo entonces tú te quedas encargadas de los memes para cuando me lo entregas te lo entrego si o sea eso es lo chévere tú que vas a hacer no yo voy a hacer un fuera del audio que tengo que hacer no yo creo que voy a hacer una radionovela listo perfecto hagamos una radionovela cuando me la entregas esa es la intención listo porque ya lo último vamos a poner todas esas cositas en un solo espacio para mostrarlo para realzarlo ese es un contenido digital ese es un proyecto digital y multimedial porque porque hay muchos medios hay audios hay videos hay imágenes hay textos que realzan esa información cuál información del tema que eligieron al principio ves ok listo súper clarísimisísimo sí ahora sí quedó claro la cuestión era cómo vamos a organizar la embarrada que cometimos en la fase pasada porque los videos no son acorde al tema a la región sí la embarrada es que pues yo les puedo dar un tiempo para que en esta tarea pues entreguen las dos cosas como grupo aunque hables tú para el grupo mira ya hablé con el profe ya me quedó muy claro que era lo que tocaba hacer la clase pasada entonces él nos da una oportunidad para salvar esa tía porque lógicamente después yo me encuentro y yo no le voy a dar coherencia yo pero fue lo que hicieron sí o sea voy a ver como una ahí un roto yo prefiero más bien se unen ya que la tienen clara y que salgan a flote y hagan algo bien bonito yo prefiero diez mil veces que ustedes salgan algo más centrado más ordenado que ustedes puedan a yo estar podiéndolos por fechas o sea yo soy de los pocos profesores que no creo en las agendas creo que si a esas agendas hay que cumplir ciertas cosas pero yo lo que más creo es en el aprender cierto y en el entregar algo que valga la pena no en cumplir una agenda y salir del paso con algo que no se tiene nada que ver ok entonces para mí es más importante como docente eso que aprendan que conozcan que se metan a coger una herramienta o un programa este hace poquito estaba hablando con una chica no sé si quieres tú que me dijo hice un croma por primera vez profe y estoy muy feliz por el croma que hice nunca había hecho un croma esas cosas son chéveres porque te van a permitir el curso si se está direccionando bien es generar competencias para tú hacer diseños y contenidos que como comunicadora te van a servir muchísimo vas a poder hacer publicidad vas a poder hacer videos para ti vas a poder hacer videos personales u profesionales o sea hay elementos o no te van a meter el dedo en la boca cuando digan ay no es que eso no se hace así porque es un video eso ya lo hace una idea que no sé que si la hace una idea pero bajo unos parámetros bajo lo que ya está establecido va a haber muchos videos muy parecidos yo te voy a hacer algo que eso lo voy a hacer para ti y así y va a ser así 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 o sea si eso o sea ahí ya uno empieza a abrir ese aspecto y a conocer un poquito de eso lógicamente después nos encontraremos en producción audiovisual y ahí ya es otro cuento en comunicación audiovisual y esto es otro cuento ¿sí? entonces ahí vamos como haciendo opinitos pero vamos reconociendo y vamos adquiriendo competencias para después pues tener allí para para nuestra vida profesional ¿listo? bueno entonces entonces listo a tu grupo le doy la oportunidad para que se recuperen de ese de esa patica coja que tienen en la mesa ¿listo? gracias Listo y hacer la entrega del audio mezclado y terminado es decir este mezcladito este audio que vamos que la próxima web que haga o adelantarla como les digo haré un encuentro donde les explique utilizar el lado el lado de audición y que lógicamente pues les daré ahí unas páginas que puedan utilizar si no pueden bajar el lado de audición o conseguirlo que puedan mezclar y hacer mezcla de audio inclusive este espacio y se llama SoundCloud es un espacio para poder subirlo y escucharlo y en algunos casos hay unas herramientas allí unos links que te llevan a espacios para hacer unas mezclas en línea ¿listo? el SoundCloud es muy utilizado es como una especie de Spotify para muchos músicos para personas que quieren hacer sus primeros proyectos para programas de radio hacen un perfil montan allí sus audios es una especie de Spotify que uno abre como un perfil de Facebook y allí tiene su espacio su biblioteca puedes poner tus sonidos tus canciones tus programas tus proyectos y allí es especialmente donde van a abrir un perfil en SoundCloud van a abrir ese espacio y ahí es donde me van a dejar alojado ese audio que van a construir y que van a hacer lo mismo que cuando me hicieron el video lo subieron a un canal de YouTube de ustedes o que ustedes crearon propios para el curso que muchos me van a enviar envían eso desde sus perfiles o desde su canal de YouTube donde tienen montado todos los trabajos de competencias de cátedra competencias catedronadista etc entonces es chévere que ustedes ya como profesionales empiecen a tener un canal independiente donde como una hoja de vida nada más chévere que a ti te aparezca un comunicador y te diga ve mira esta es mi hoja de vida que pasó me está entregando un link de Facebook entonces yo miro el link de Facebook es un canal de YouTube donde encuentro todos los contenidos que ha hecho contenidos digitales videos entrevistas eso marca la diferencia que uno ir a otro a lo normal a la entrega normal de hoja de vida si uno cumple con eso pero puede anexar ese link mira tan esto es lo que yo hago es lo que yo construyo este es mi material este es el contenido que yo construyo y construyo entonces uno ahí ya ya va por arriba que otros bueno entonces es bueno que en este caso como se entregó en YouTube ahora se va a entregar es en SoundCloud así se llama el espacio donde vamos a cargar el audio listo acá hay unas recomendaciones unas notillas que es dentro del plan de producción cada grupo debe incluir el diseño de su página la cual servirá de plataforma para la integración de los medios es decir ustedes porque no se vayan a enredar acá proponen la página y la que van a utilizar se acuerda que arriba dicen que si voy a utilizar blog que si voy a hacer un wordpress que si voy a hacer un wix cierto entonces ustedes simplemente me van a me van a demostrar que ya lo abrieron el espacio no que esté terminado porque todavía no está terminado va a estar sujeto a cambios ustedes van a ubicar pero si por lo menos que ya abrieron y que ya por lo menos escogieron una plantilla o que ya por lo menos tienen una semiestructurita no terminado pero si que ya fui elegido listo entonces repito la nota 1 no la vayan a enredar de que ya tienen que entregar el espacio no simplemente es el diseño como va a ir armadito más o menos mire profesor aquí va este espacio acá van unas cosas muy normal aquí va a haber un banner aquí esta es la plantilla que yo voy a utilizar simplemente como la estructura que yo vea que ya por lo menos abrieron el espacio ya lo otro ya es todo lo que le van a meter las decoraciones los colores los botones las animaciones los videos los audios pero como lo van a mostrar como lo van a hacer más o menos cual va a ser la estructura de su página cuantas pestañas va a tener o va a ser lineal no lineal o va a ser un código QR por ejemplo algo muy chévere es por ejemplo que me entreguen un código QR yo abro el código QR y ese me lleva a la página principal eso es saber vender y hacer marketing y publicidad a nuestros proyectos digitales yo me meto a ese proyecto digital una página que está llena de todo lo que es lo multimedial y encuentro audios y videos y diseños y dibujos y gif y digo uy que bacano o sea y fuera de eso me estoy instruyendo del tema pero estoy viendo varias cosas que convergen en un mismo espacio es decir varios productos digitales que convergen en un mismo espacio y multimedia al 100 o sea que chévere esto eso es lo que llama la atención eso es lo que vende eso es lo que se quiere con el curso ustedes aprendan a hacer este tipo de cosas listo pero por ahora como les digo no es ya terminado es simplemente que por lo menos sepa que ya la abriera y la nota 2 cada grupo debe planear la producción de contenidos propios es decir lo que yo les decía arriba quien va a hacer las gif quien va a hacer la detección porque ese contenido o ese proyecto multimedial ojo lo que dice ahí debe tener como mínimo el 70% de los contenidos propios realizados del grupo y el otro 30 ojo pueden ser contenidos obtenidos de la biblioteca de la UNAD o internet que cuenten con licencia de creative commons los creative commons son elementos transmediáticos o contenidos transmedia o videos o fotos o otro documental o contenido llamémoslo así como contenido digital que puede ser utilizado gratuitamente es lo que le decimos ahora que utilizamos una ocasión y si es sin copyright es decir está libre de derechos de autor podemos utilizarla lo mismo pasa con los creative commons o sea yo puedo dentro de mi espacio utilizar cosas que otros ya hayan hecho pero que sean de uso libre pero el miren el porcentaje en un 30% es decir que yo en el gran trabajo final en su proyecto digital yo voy a preferir inclusive que no sea un 70 sino un 80 o un 90 y que se baje el máximo el uso de otras cosas que ya están hechas porque nada más chévere y más bonito que ver lo que ustedes construyeron desde cero si ustedes mencionaron sus memes sus dibujos sus caricaturas sus infografías sus redes sociales ahí voy a ver que ese porcentaje tire más al 70 80 para ustedes y un 20 10 para lo que es las los trabajos ya hechos o realizados porque pues p1 entra a una página pero pues nada es tuyo todo es puesto por y ahí estas fotos no las tomaste tú solo las cogiste de otro que las hizo ay miren este video tan chévere no es tuyo ay mira las redes y son redes de otras personas no o sea nada como construir tus propios contenidos y poder mostrarlos dentro de ese proyecto multimedia listo entonces esas dos notas importante que las tepan las tengan muy en cuenta y listo ya lo que son las evidencias de trabajo grupal pues ahí ya se dice en la guía que lo quieren entregar y colaborativamente que es lo que deben entregar listo niños la rubrica evaluación pues ahí ustedes ya saben cómo van a hacer sus calificaciones por criterio cada criterio quiere decir lo que yo voy a revisar el diseño el plan la producción el género escogido que es un segundo criterio y esos criterios pues ahí yo les voy a dar un valor si se respetan esos criterios ya para evaluar listo entonces claro muchachos la actividad no hay duda de nada o o o hay alguna dudita todavía comento listo claro moisés andrea juan felipe marta carla todo claro sí profe listo bueno listo entonces ánimo que lo que se viene es harto y a la que la compañerita que le dije que puede decirle a sus compañeros para recuperar eso háganlo y respecto a y si alguno de los que van a escuchar esta web por favor tomen un tiempito para escuchar las web así como yo saco el tiempito para poder darla y prepararla o explicar la actividad para que después no haya ese tipo de cosas sí como que ay mira yo estoy atrasado yo los voy a entender y siempre les voy a dar una oportunidad pero más se les va a congestionar el trabajo porque por ejemplo por no haber sacado un tiempito así sea una horita yo sé que es muy difícil cada uno trabaja cada uno hace 10 mil cosas pero uno debe sacar esa horita porque por no sacar esa horita ya uno tiene que hacer que repetir trabajo porque ahí hubiera escuchado bien la web ahí él dijo hubiera escuchado esos audios que montó ahí él dijo pero pero como no se escuchan por no porque no se quiera no porque no le saca uno el tiempo porque uno está corriendo y eso y entonces cuando llega el momento ejecuta mal o entrega mal entonces ahí el profesor no es o por lo menos yo no soy de esos malos que le digo no se jodieron ya perdieron no eso es lo que hay estas son las fechas que pena con ustedes no yo les voy a entender muchas cosas pero lo que ya no les voy a entender es que al último de tanto trabajo y de tantas tareas todas recopiladas porque las hicieron mal o porque les estoy dando oportunidad después al último no pueden hacer nada porque son muchas cosas o hacen todo pero no lo hacen bien cierto no lo hacen con una calidad bonita entonces muy concentrados en estos cursos que son pertenecientes al componente práctico lo mismo le digo a mis chicos de los otros cursos de producción audiovisual de comunicación audiovisual de diseño multimedia todos son cursos del componente práctico lo mismo que radio nuevos formatos radiofónicos fotografía prensa todos formamos parte de ese componente práctico son cursos que hay que dedicarles un poquito más de atención y de tiempo porque si no o me queda mal o se van a encontrar de pronto a profesores que no son tan chéveres les van a decir bueno repite la actividad desde ceros y me la das yo te doy la oportunidad no te dice bueno pues ya lo que entregó entregó y ya está y fue listo muchachos entonces en ese sentido muy atentos y nada por favor también porque ya ha pasado peleas en los grupos hay que ser muy receptivos no aparezcan a lo último a hacer aportes o a cambiar toda última hora yo no me metí en la primera actividad pero en la segunda ya aparecí yo propuse un tema nuevo y entonces ahora se hace este tema entonces el otro lógicamente se va a poner bravo el que propuso el primer tema porque si está desde la hora cero y los otros chicos debieron respetar al primero que estuvo desde la hora cero o de pronto alguien habló de una manera muy grosera y entonces a mí no me gusta trabajar con ese grupo seamos muy receptivos seamos asertivos no más peleas sino más disgustos ya en este mundo que está bien duro ustedes saben lleno de tanto odio y de tantas cosas para uno también llevar todas estas cosas a los cursos nada más porque no hay forma entrar a un curso o a un grupo donde está la discordia la pelea no trabajen en grupo hagan algo chévere si el otro no puede bueno déjenle un datico denle la oportunidad y también los otros que no pueden tampoco aparezcan a última hora dos días antes del cierre de la actividad a mandar a decir no pues si tú apareces si yo si yo fuera estudiante y estoy perteneciante a un grupo y me meto acá como tal digamos este es un grupo y yo llego hola Carla Marta Juan Andrea Moisés y yo me aparecí hoy mañana es la entrega yo le voy a decir ay no Moisés yo si a mi me parece que este tema que tú estás proponiendo me parece como muy ambiguo muy feo yo propongo un tema que va a ser mucho más elocuente y va a tener más tráfico y más más importancia no ven ya o no yo no quiero ese rol yo quien dijo que yo iba a hacer los memes no yo no voy a abrir las redes no no mire sabe que yo voy a trabajar solo hombre yo bajo la cabeza bueno listo si ya tocó ese tema no me gusta pero lo voy a hacer porque es mi responsabilidad aportar al grupo y además porque yo puedo tener una visión diferente de eso y además porque yo no estoy diciendo que cada yo no estoy diciendo esa visión es mala o buena cada uno tiene su visión y por eso cada uno tiene su punto de vista y su narrativa y su manera de explicar el tema que se propuso independientemente que le guste o no le guste por eso los contenidos y por eso ahí la actividad cada uno desde su perspectiva desde su visión desde su narrativa así sea el mismo tema pero pues no nos salgamos del tema no me hable de naranjas y esté hablándome de ciclas o sea no o sea son de naranjas por lo menos háblame de peras o de limones que son también ácidos y si no pues de frutas que por lo menos es de la misma familia pero no me salga y me hable de cañas de ciclas y de balones y de cosas que no le va o sea no va no es congruente a este tipo de actividades ¿listo? entonces por ese lado bien por ese lado espero que puedan unirse como grupo doy la palabra a Andrea y damos por finalizado la web ¿les parece muchachos? ¿todo bien? listo Andrea háblame regálame tu tu comentario tu pregunta ¿qué quieres hacer? sí profe es que yo estoy preocupada porque ya hoy es el último plazo entregar el trabajo y casi la mayoría de compañeros no han enviado el link del video y hay que ok listo la idea es que pues por lo menos ya se cerró la segunda actividad pero pues darles la oportunidad por ahí hasta el lunes si el lunes tú entregas sola lo que tú entregaste es decir tu mapa conceptual tu video porque luego pues ya es ya es mucho tiempo o sea ya deberían haber entregado eso porque este está larga y a pesar que explicado y todo pero digamos como que demos un tiempito hasta el lunes si el lunes no entregan tus compañeros entrega sola y me dejas en el trabajo escrito que me adjuntas en el correo interno del curso porque no vas a poder subirlo porque ya se cerraron esos espacios por agenda ¿no? el entorno de evaluación o el foro ya se cerró automáticamente entonces lo entregas por el correo interno dice profesor César aclaro que hago entrega del trabajo porque al día de hoy mis compañeros no hicieron las entregas correspondientes ya cada uno entregará de manera individual sus videos y todo eso no pude recopilar todo porque pues ahí entregó y pues ya hoy es el último día y qué pena con usted acá envío mi trabajo mi número de cédula y ya yo me encargaré de revisar tu trabajo y esperaré que los otros se pronuncien pero pues esa no es la idea pero vuelvo y digo muchachos avispejen un poquito más y ayuden a sus compañeras ya hoy por hoy imagínense ya vamos tres días de la tercera actividad y yo les estoy dando oportunidades para entregar y aún así no aparecen en sus grupos o no le envían a su compañera la que tiene que hacer la recopilación ojo con eso afinemos un poquito más seamos un poquito más responsables y no dejemos todo para lo último y a las que les toca solas pues si ustedes ya ven que el lunes o que ya por ejemplo esta tercera actividad ya no le va a dar a alguien nadie entregó entreguen porque pues una cosa es que no entienda un grupo o que haya algo de fuerza mayor a que sean irresponsables y no entreguen y no apoyen y no y dejen topa lo último ahí si no hay excusa entonces ahí si yo que ya entregué y ya lo tengo pues yo lo entrego de manera individual que pena con los demás y me aclaran ahí mismo que pena profesor César yo era la encargada o la encargada de la recopilación de datos o yo era la encargada de como el líder responsable de esa tarea pero pues mi grupo no avanzó y en esta actividad como se pudieron dar cuenta la que les expliqué acabo de explicar si o si tienen que tener una conversación sobre todo porque miren que aquí ya el proyecto empieza a echar a andar independientemente de su trabajo individual que es el audio ustedes tienen que hacer muchas cosas tienen que abrir la página tienen que delegar tienen que tener ya un congumero de decir mire esta es nuestra página tienen que llenar ese anexo 1 quien es el responsable de que es lo que van a entregar un cronograma o sea aquí ya no es de aparecer los últimos 2 o 3 días y enviar todo afán listo muchachos espero por favor eso les quede claro y con si está contestada tu pregunta Andrea puedes entregarlo individual el día algún es si ya no aparece nadie más listo no recopilas nada y entregas de manera individual vale Andrea listo listo entonces muchachos no siendo más muchas gracias por 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 estar acá presentes enviaré yo digo que mañana ya me sale aquí la grabación de esta web y les enviaré a su correo interno al foro y efectivamente al espacio en el entorno de evaluación inicial si ustedes se van al espacio de información inicial ahí está la web por ejemplo les voy a mostrar si nos vamos a diseño multimedia información inicial y nos vamos a encuentros sincrónicos vía web conference ustedes se meten aquí van a encontrar las fechas hoy que la adelantamos que pues tenía de 9 a 10 y media de la noche pero hoy la adelantamos y observen enlace de grabación primera web ahí está el enlace de la primera web mañana les pegaré acá abajo enlace de grabación segunda web y les pego la segunda web listo entonces para que tengan claro que allí les va a aparecer así aparecen yo voy pegando todo también al correo interno al foro y lógicamente al grupo de whatsapp listo muchachos entonces no siendo más buena energía juan buena energía marta carla andrea con i6 y a los que estén trabajando juiciosamente animados y atentos no es en todo para lo último cualquier cosa ahí tienen mi celular me hablan a ese momento un poquito un día en contestar pues porque ustedes entenderán cómo está mi whatsapp pero siempre trato lo que más se pueda responder listo muchísimas gracias y nada estaré enviando el link de pronto la otra semana para los que se quieran reunir ver todo lo que es el lado de audición porque no quiero de pronto esperar a la segunda a la tercera web que vieron ustedes la fecha está muy allá y de pronto no cuando ya llegue esa ya pues toca entregar la actividad y queda muy encima entonces es preferible hacerla se supone que esta web era solo para hablar del lado de audición pero no pues no nos da el tiempo porque si es de cuidado es como cuando les escribí el lado de les expliqué el lado de premier prácticamente me eché las dos horas explicando el lado de premier entonces acá si hay que tener un poquito también de cuidado y más premura de aprender en ese espacio esta herramienta y pues como les digo vuelvo y digo si no anotiza Adobe Audition pueden utilizar cualquier programa en línea que les sirva para editar audios pero por lo menos tienen idea viendo la web y entrando en la próxima web que haga o el link que les voy a enviar un tutorial que les voy a hacer o que les voy a mostrar para que puedan desarrollar esa actividad ¿listo? inclusive pues les voy a creo que de manera de adelanto les puedo colocar allí fuera de este video unos tutoriales para poder utilizar Adobe Audition y que puedan aprender a hacer las mezclas como para ir adelantando y no esperar tampoco a última hora y que cuando les dije que llegue esa web de pronto no haya las competencias desarrolladas o por lo menos aprendidas un poquito frente a cómo ejecutar el programa o cualquier programa en línea que por lo general tienen los mismos espacios ustedes mismos se dieron cuenta yo expliqué el lado de Premiere pero cuando lo abrieron en línea tenían la biblioteca pantallas de visualización línea de tipo con diferentes canales video y audio o sea en cierto modo son los mismos sectores ¿cierto? los mismos espacios pero en diferentes programas ya sean en línea o ya sean programas de PC entonces es eso tenemos que otros limitantes porque pues en internet hay permisos hay marcas de agua calidades de imagen etc pero o efectos que hay que comprar para poder utilizarlos pero de resto si se tuviera todo digamos que comprado tienen la misma funcionalidad y son en línea ¿no? pero pues hay que pagar su uso y cada mes generar un dinero esas veces tienen la posibilidad de guardar su computador y en el otro lugar para que les instalen el programa no vale más de 20 30 mil pesos y puede ser más ejecutable y sale más rápido de eso ¿vale muchachos? entonces nada muchachos muy buena energía y nos estamos hablando nos estamos hablando cualquier cosa me preguntan que ahí estoy para ayudarles en lo que ustedes necesiten ¿listo? listo profe muchas gracias listo Carlita chao Marta chao Juan chao Andrea y chao Moisés y a todos los que van a ver esta web pues nada ahí estoy para servirles gracias profe gracias bueno gracias 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 gracias